Hoy vamos a hablar de la lección 2 de funciones exponenciales. Hoy vamos a aprender sobre hacer predicciones, making predictions. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una tabla y tenemos que decidir cuál de esas ecuaciones es la ecuación que representa esa tabla. Entonces aquí dice, la tabla contiene algunos puntos de la gráfica. De la función exponencial, basado en la tabla, ¿cuál función representa esta relación? Entonces hemos aprendido que, si aquí está contando de 1 y 1, debo buscar un número y dividirlo por lo anterior. Entonces aquí voy a poder dividir 4 entre 1, que es 4. Y si lo divido 1 entre 25, voy a confirmar que ese rate es lo mismo. Entonces voy a hacer 1 entre 0.25. Vamos a ver que esto también es 4. Y dividimos 0.25 entre 0.0625, que es 4. Entonces vemos que la rate es 4. Lo y-intercept siempre busca el 0 bajo la x. Y ahí está el número y, como había explicado, la ecuación es y igual a y-intercept, que encontramos en 0.0625, abre paréntesis, elevado a la x, y dentro del paréntesis va el rate, que en este caso es 4. Entonces esto va a ser nuestra ecuación, y si miramos las alternativas, vemos que es la letra h. Recuerda que y también se puede representar con q of x, ¿ok? O q of x, que eso sería la function notation, la notación de funciones. Pero sepa que eso es lo mismo que escribir y. Ahí está entonces la respuesta del primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla demuestra la población p de ratones en un campo al final de m meses. Entonces, demuestra la población de ratones en un campo al final de m meses. Basada en la tabla, basada en la información en la tabla, cual va a ser la población de los ratones en 8 meses. Entonces vemos que eso es una representación o función exponencial. Si no estás seguro, recuerda que tú puedes dividir cada número, ¿ok? Cada dos números. Y si la división da la igual, quiere decir que eso va a ser una función exponencial. Entonces, 12 entre 6 es 2. Si tú ves, 24 entre 12 es 2. 48 entre 24 es 2. Y 96 entre 48 también es 2. Entonces, verificamos aquí que la división 12 entre 6 es 2. 24 entre 2 es 2. Entonces sabemos que el rate va a ser 2. Lo y-intercept. Buscamos el 0 bajo la x, que sería la primera columna. Entonces vemos que lo y-intercept es 6. Entonces ahí podemos describir la ecuación, que sería lo y-intercept. Abre paréntesis, lo rate elevado a la x. Pero en este problema dice que queremos saber la población de los ratones en 8 meses. Eso quiere decir que vamos a cambiar aquí este x para el número 8. ¿Por qué? Eso es la cantidad inicial de ratones. Había 6 ratones. Y yo estoy multiplicando por 2 cada mes. ¿Ok? Y quiero saber en 8 meses cuánto va a ser la población. Entonces vamos ahora a abrir calculadora y voy a escribir mi ecuación, que era y igual a 6, paréntesis, 2, será paréntesis. Ahora elevado, va a ser ese a sobre b, aquí, o a elevado a b. Y en este caso vamos a elevar al número 8. Y ahí vemos que la respuesta es 1536. Entonces vamos al problema. Y escribimos ahí que la población va a ser 1536. Que en este caso va a ser la letra H. Entonces ahí está la respuesta. ¿Ok? Entonces ya se concluí esta lección. Y ahora usted va a poder hacer problemas similares. En la tarea 5.2. ¿Ok? Sepa que en esta tarea va a haber dos tipos de problemas. Problemas en que te van a dar la tabla y usted tiene que encontrar la ecuación. Y otros problemas que te va a dar la tabla. Usted no solamente va a encontrar la ecuación, pero también evaluar la ecuación con el número que ha dado ahí. No hay problema. Usando la calculadora. Entonces se concluí la lección. Gracias por su tiempo. Y tengan un buen día. Bye bye.